Primero, los presupuestos aprobados eran cada vez menores y no solamente hasta ahí quedaba el problema, sino que lo que llegaba a quedarse ya aprobado por el Congreso Capitalino, pues aparte de eso, se gastaba menos, ¿no? Entonces, es un nuevo problema en cuanto a ese tema. Y lo que ha sido el mantenimiento, que es que yo creo que ese es el punto central de todo, ¿no? De, pues, ¿por qué está tan mal la situación en el metro? La gente lo ve, pero también está en los datos, ¿no? Por ejemplo, en 2018, el presupuesto aprobado, estaban 17 mil millones alrededor. Y ahorita si quieres regresamos a la gráfica, pero ya con el impacto de la inflación, pues ya está en 22 mil. Entonces, sí, es una diferencia importante. Y ya como lo comparas con el presupuesto aprobado de 2023, probablemente ves que nunca ha logrado superar al último año de Mancera. Entonces, el tema de la inflación es muy importante. O sea, el costo de las herramientas, el salido de los trabajadores, las refacciones, todo sube. Entonces, si sigues presupuestando lo mismo, no te va a alcanzar para lo mismo. Vas a tener que empezar a recortar de ciertos lados y el principal sospechoso, pues, es el mantenimiento.